¡Eso es lo mejor! Carita feliz, carita triste Feliz ¿Qué arco? Eh... Da igual ¿Cómo estamos? Eh, está bien Perfecto Un gusto Que tengamos partido, chicas Gracias Siempre elijen carita feliz, ¿no? Siempre elijen carita feliz No, vamos a ver que yo te voy a sacar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Fantásticos, actívense! ¡Ven, ven, ven! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Se quedó parada! ¡No! 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 ¡Vejo! ¡Vejo! ¡Gracias!